Informativo Proyecto 5 Han aumentado los robos e intentos de abuso en contra de los alumnos y alumnas del Bachillerato David Alfaro Siqueiros de la comunidad de San Jerónimo Tianguis Manalco. Así lo informó el director del plantel, Vero Losequera, quien dijo que el caso más reciente de un intento de abuso en contra de una alumna se registró apenas el miércoles pasado. Además, añadió que personal docente también ha sido víctima de la delincuencia, por lo que hizo un llamado a la autoridad municipal a redoblar la vigilancia en el perímetro de la escuela. Sí, desgraciadamente la inseguridad hoy en día ya no tienen horario los delincuentes, es en la mañana, es en el día, es en la noche y desgraciadamente ahorita los alumnos sobre todo están siendo sujetas de acoso sexual o intento de abuso, de violación. Y bueno, ocurre en el trayecto precisamente de su casa a la escuela o de la escuela a su casa. Y sí, precisamente hoy, al 10 para las 8, a una alumna, un sujeto la abordó y quiso abusar de ella precisamente. Y bueno, es ya muy recurrente estos asaltos, incluso asaltos porque a veces hasta los jovencitos les han quitado su celular. Y pues toda esta zona, lo que es Moyotzingo, San Jerónimo, nos está pegando mucho la delincuencia. Del caso del bachiller tenemos recientemente, no más de un mes, mes y medio, ya tenemos dos casos. Sí, dos casos que han querido abusar de las muchachitas, las asaltan y quieren abusar de ellas. Y dos casos de jovencitas que transitan por calles muy solitarias. La recomendación que les hacemos aquí en la escuela es que se vayan en grupo, que cuando salgan o cuando vengan de su casa se junten con otros vecinos que también vienen a la escuela y se vengan mejor en grupo y por calles transitadas, no por calles solitarias. Sí, ya tendrá como unos seis meses, siete meses, me asaltaron a dos maestras y precisamente el día de ayer trataron también de asaltar a otra maestra en el transcurso de aquí a la carretera, a la federal, que es donde toma el autobús, el camión para San Martín. Y son sujetos que a veces andan en motocicleta, los sujetos que andan en camioneta. En este caso, ahorita el más reciente fue un señor, me dice esta jovencita, que venía en una bicicleta color blanca, con portabulto, que hasta la tiró para seguirla. Estamos pidiendo sobre todo a la seguridad pública del municipio que nos pongan más vigilancia y no precisamente en la puerta de la escuela. Nosotros queremos que en la puerta de la escuela estamos nosotros los maestros. Yo siempre estoy en la puerta esperando a mis alumnos. Lo que queremos es que, como van llegando los alumnos de diferentes calles, pues al menos que den un rondín, que den un rondín en la periferia de la escuela, no sé, tres cuadras a la periferia de la escuela, porque a veces es donde se suscitan estos incidentes. No precisamente aquí en la escuela, ni adentro de la escuela, ni aquí enfrente. Se suscitan fuera, donde no se ven.